Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Clónica Minecraftiana Y Unai está hoy... Ah, lo veréis Te estás mofando antes de empezar el vídeo Sí, 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 sí Es que vais a flipar, está acelerado el tío ¿Qué pasa tío? Torna Antes de empezar Es que no había forma de empezar, yo no sé si meter los clips, eh Estoy empezando a pensar que lo debería meter Iba acelerado de un lado para otro, con una idea que había tenido Y al final, la idea ha sido plantar sandías O creo que eran sandías No, no, no Calabazas Ah, ¿qué planeas hacer golems de hierro contra el dragón o qué? No, no Oye, a todo esto, la calabaza y la sandía crecerán sobre Coarsedir Sobre la tierra vasta Seguro Claro, tío, lo inventé yo Ah, bueno, entonces si me lo metaste tú Vamos a morir Claro Vamos a morir, porque va a estallar o va a pasar algo peor Mierda, me falta Me falta A ver, a patatas Y bueno, en el último episodio lo habíamos dejado que estábamos dentro de una cueva Pero como podéis ver, estamos de vuelta en casa Ya había suficiente de cuevas Ahora toca ir a patearle el trasero al dragón otra vez Otra vez Exactamente Tío, no tenemos nada de comida Estoy llevando ahí lo que es evidente Un momento, un momento Hay un cofre encima de cada plantación Compañero, ¿por qué te has traído el trigo? Pues no sé, porque ahí está la plantación de trigo Ya, pero esto está mejor en casa, cerca de las vacas, ¿no crees? Ah, por cierto Por la cámara arreglamos la puerta Y la arreglamos en anterior snapshot Y pasaba lo mismo Espera, espera, espera Me enseñé esto de abajo Ah De abajo También estuvimos decorando Y hicimos ya por fin este pasillo Ya era hora Con iluminación especial de lava ¿Qué pasábamos por aquí? Sí, era bastante doloroso, ¿eh? Y deprimente Y también, aquí dentro ya está todo arreglado Todo bien preparado para nuestros quehaceres cotidianos Tío, tengo 31 niveles Tengo que gastarlos en algo antes de ir a por el dragón Yo no tengo ninguno Voy a matarme Pero... ¿Cómo que vas a matarte? Vas a matar bichos, ¿no? No, quiero probar el bug del agua Ah, vale Ahora que no tengo ningún... Te quieres suicidar Es que había un bug con el agua en la anterior snapshot En la 46A Estamos en la 47C ahora Y es que te tirabas al agua desde mucha altura Y muchas veces morías No me están whatsappeando ahora, tío Ah, eso es típico Empiezas a grabar y todo el mundo te whatsappea Y bueno, como podéis ver, hemos estado encantando Tenemos encantadas todas las armaduras Exceptuando este casco de diamante Que es que no hay forma Han cambiado los encantamientos o algo Porque son en mierdas absolutas Los suscriptores ya saben que nosotros somos bastante encantadores Ah, ya Ya, ya, ya Es super extraño, tío El raro bestia que hace Tenemos que enseñarles los cambios de snapshots Que ahora las brujas tienen sonidos No lo enseñes No lo enseñes Van a tener pesadillas, ¿verdad? Una mierda esto O sea, que... ¿A qué están jugando, tío? ¿A qué están jugando? O sea, es que... Mira que hay sonidos que ponerle ¿Sabes? Es que... Porque también han puesto sonidos A cuando golpeas a un jugador Ahora ya no soy la... He oído aquel que... A mí me parecía malísimo Para... Para un juego como este No sé, podría haber puesto un sonido más normal de una persona Pero es que antes tampoco era normal Y ahora tampoco Ahora golpeas con una espada Y parece como si pegaras un garrotazo Ya me voy para abajo No, no pasa Va a morir ¡Wow! ¡Tómalo! Vale Se me quedará del lado ¿Vas a morir? Espero que no, ¿eh? Siempre te quedará la duda Sí, prefiero quedarme con la duda Tengo 31 niveles Tornar Tornar Y hemos venido a jugar Ah, ya Pero jugar, tío Ya, pero jugar y morir No es lo mismo Eh, hay un creeper ¿Esto qué es? Vamos a tener la suerte de que haya una bruja O te vas a quedar abajo No ¿Quieres que suba? Eh, sí, sí A ver si cae una bruja Es decir, quiero enseñarles El delicioso sonido de las brujas cuando beben En serio Ahora es el momento en el que podéis apagar vuestros cascos Y los a tomar un colacao y volver No, no, todavía no Todavía no hay brujas Estoy subiendo Yo me pregunto ¿Qué persona en su sano juicio Hace Ese sonido cuando bebe? Uh, no hemos probado a tomarnos una poción ¿Te imaginas que no han cambiado de puesto ese sonido? ¿Eh? Sí, sí ¿Te imaginas? Nos tomamos nosotros una poción y suena de esa forma Mmm, voy a probar No, no, sube primero Estoy abajo ya No, sube Ahora que sé que se puede bajar rápido ¿Toma? ¿A ti da sí? Pues Una de las veces casi me mato Y eso que no bajé por la zona que tenemos designada Me tiré aquí al agua Y es que llegué hasta el fondo Y me hice daño Me quedé a un corazón o algo así Subo dos pociones, ¿vale? Ah, bueno, arriba hay una de las que ha tirado la bruja, ¿no? Ah, sí Espera, voy a probar a ver cómo se oye Por favor, que esto no me hayan tocado Vale, suena como siempre Perfecto Pues ahora subo Oye, ¿sabéis qué podríamos hacer? Vamos a preparar las pociones para... Para ir por el dragón Vámonos para abajo Y ya por la noche seguro que alguna bruja cae ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Digo que vamos a preparar las pociones para ir a por el dragón Maldita sea, Tornak Ahora que he venido aquí Ah, pero no te he pillado a media escalera ¿En serio, tío? Tornak, vuelve Sube No, 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 no No vas a conseguir convencerme ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué has dicho? Por cierto, de ahí me saqué un arco de infinidad Que no me lo podía creer cuando vi que me iba a salir Tornak, ¿los escudos se pueden encantar? Ah, si lo han puesto es algo nuevo Pero tengo entendido que no, ¿eh? Vamos a ver A ver Son siete de madera, ¿no? No, no se pueden Una mierda Arregla, se mollan Haz algo con tu juego Harán cosas, pero Encantar escudos No Ey, vamos a abrir la puerta Que me he quedado con ganas de saber qué va a pasar A lo mejor crashea y todo Vale, a ver Oh, ahora funciona bien Bien Qué bien, tío Bien, tenemos puertas Y Por fin Una puerta que no se rompe Quizás deberíamos haber hecho este episodio en anterior snapshot Para que vieran el festival de la puerta, tío Sí tienen, tienen episodios No, ninguno se ve la puerta abrir y seccionarse ahí a lo bestia Solo se oye, pero no se ve ¿Qué conmigo está pasando? O sea, no, era un en serio Oye, has estado ocupado, ¿eh? Con los animales Yo sí Estoy criando y matando cerdos Ya, ya veo Oye, dura Ah, vale Pásamelas, pásamelas Ok ¿Has llegado hasta arriba? A ver, charnas, tío Tío, es un mago Tiene un acheto brazo Me llaman el alto A mí El alto o el largo Tío Mido Mido Dos bloques y un píxel Ojo, ¿eh? No es ninguna broma A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a encantarnos Bueno, encantarnos Hacernos algunas pociones Porque esto no puede ser Esta vez Les vamos a matar Mira a ver si puedes encantar el casco A ver si te toca algo decente Creo que no Que no me tocaba nada decente Quiero recordar, ¿eh? Que lo he mirado antes Vale, ¿qué has puesto? Brío en pista Protección 3 Se suena Me encanta con protección 3 Y ya está Es que es lo mejor Que nos ha salido, tío Protección 3 ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, vale, vale ¿Qué has puesto? ¡Hostias! ¿What? ¿Lo oyes? ¿Lo has oído? Sí, tío Ojalá nunca lo hubiese oído Venga, voy a encantar con protección 3 Y que sea lo que os quiera ya Me estaba asustando porque Vale, vale, vale Me da bastante rabia Que salga siempre el mismo encantamiento Porque hemos venido a encantar esto ¿Qué demonios estás haciendo con las...? La poción de fuerza la hacemos de 8 Haría 3 de 8 Y 3 de 2, quizás Porque cuando baja el dragón Le podemos pegar espadazos O sea, que vamos con redstone primero Sí ¿Hacemos alguna regeneración también? ¿Has echado ya? No, no he echado redstone Ni redstone ni lápiz ¿Lápiz? ¿Lápiz para qué? Un momento, un momento, un momento ¿Por qué hay dos de polvo de...? Hay lápiz Glowstone Yo he echado yo ¿Por qué has puesto polvo de blaze En el soporte para pociones? ¿Es con polvo de blaze? Claro Ah, yo pensaba que era con las barras Que de hecho no han cambiado Claro que no, Tornac Por favor No sé, yo sigo un poco perdiendo La gente va a pensar que somos unos novatos De esta snapshot, tío Somos gente ultra experimentada Ah, que sí Gente que no muere nunca contra... Es algo que es algo que nos suelte No oímos A ver Tenemos 3 ahí, 3 ahí Oye, ¿por qué...? Aquí hay otras 3 de 8 minutos, strange, eh Es que yo te decía Que hicieras 3 de fuerza 1 Y 3 de fuerza 2 Y has hecho 6 de fuerza 1 Porque... No entiendo cuál es el... No entiendo ¿Tienes botellicas? No Vale, voy a hacer O vais a hacer Voy a por glass Ok Voy a vestirme ya para la locación, ¿vale? Unos pocos cristales, ¿quieres? Sí Bueno, tú traes cristal y ya veremos si sobra Que tenemos ender chest ahora, tío Que podemos llenarlo de pociones Y de super chetados Ya, hay que llevar ender chest ahí, eh Y ponerlo en el medio Sí, sí Poner... Aunque sea para que... Oye, no teníamos dos ender chests tuyo Eh... ¿Qué qué? No teníamos dos ender chests tuyo Sí, aquí hay uno y el otro está arriba Ah, vale Pues nos los tenemos que llevar los dos, eh ¿Por qué dos? ¿Para ponerlos en diferentes sitios? Eh... Sí Date cuenta esta vez Si nos toca huir ahí como ratuelas Tenemos que esconderlo todo dentro del ender chest Para tenerlo después aquí Me voy a por... Me voy a por más obsidiana A ver Que hacemos 40 ender chest 5 más podemos hacer Ah, vale Entonces tenemos de sobra No, no Hacemos todos, eh Que luego la liamos Este es un boquete Que he dejado con un creeper antes A ver La poción de regeneración dirías De hacerla... Eh... Larga No de regeneración 2 Eh... Yo te dejo a tu... Ah, bueno Lo que... Elección Que pase lo que... Lo que tenga que pasar, ¿no? Sí, así luego tengo alguien a quien echarle la culpa Trabajo en equipo Genial Maravilloso No sabías eso, Ternac Para eso sirve el trabajo en equipo Para poder echar la culpa a otros Eso es así No lo he inventado yo, tío Entonces Estás queriéndome decir Que haga las dos, ¿no? Las largas y las cortas Sí, sí No, es mucho mejor la larga Como se quiera Para la corta Pues ya tenemos Manzana de oro Si queremos hacernos alguna, ¿no? Pues en este episodio Va a ser... ¿Hay manzanas de oro, Ternac? ¿Eh? ¿Existen las manzanas de oro En estas snapshots? ¿Las de bloques? Ah, pues no sabía decirte, ¿eh? Llevan un lío con las... Llevan un lío con las manzanas de oro Bastante curioso ¿Tú no tendrías manzanas de oro? O pociones de... Algo, tío Algo A ver Si tuviesemos manzana de bloques Sería muy cheto Pero me parece que no hay tanto oro Y si lo hay Supondrá quedarnos sin Eh... Creo que voy a estar un poco en peligro ahora ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Voy a oír la explosión? Bueno, mientras no sea aquí cerca Está autocontrolado ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Seguro? Ah, vale Sí que has hecho el Forza 2 Vale Si sí que has hecho alguna O la he hecho yo antes No sé Estoy picando Estoy picando Y justo el último bloque Donde llega el agua Justamente lava Lava Eso es típico ¿Cuánta obsidiana tengo? 26 Voy a coger todo esto A tomar por culo Vale Pues yo creo que ya Nos podemos ir viendo para allá ¿Eh? Da un momento Que termine de coger esta obsidiana Nos hacemos 500 Cofres de Ender De esos Pero que vas en serio Con los 500 Ah, no? Claro Oye La porción de regeneración Antes no duraba más Hay que arriesgarse Lo menos posible, tío Tengo que mirarlo Porque creo que antes La porción de regeneración La de que le pone a Redstone No duraba un minuto 30 segundos Pero va un poco más Creo Vale Vale Yo creo que ya estamos listos No necesitamos nada más Somos unos machos Tenemos que matarlo Así Oye, si lo matamos con un palo A lo mejor Un palo con un shorn es 20 Por ejemplo Vale Voy a coger unos Ender Chest Ah, que hay otras 3 De fuerza Pues mira Nos las vamos a llevar Porque los Endermans Son muy trollers No, tío Por una obsidiana En serio Me voy Ah, no, no Por aquí había obsidiana Tiene que haber obsidiana ¿La has cogido tú? No Yo acabo de subir De hacer las pociones Maldito sea Quiero la obsidiana Me voy Ahora vengo compañera No, no, no Espera, espera Ven, ven Vamos a dividirnos ya las pociones Que te lleves tú también Alguna en tu Ender Chest Espera, espera, espera Voy a coger una de esto Es un momento Estoy adelante Un paseo Es que la poción De regeneración 1 Ahora dura lo mismo Que la de fuerza 2 Es posible que yo Esté equivocado Y siempre he durado lo mismo Es que hace tanto tiempo Que no hago una poción De regeneración Desde el juego A que el Ultra Hardcore Y yo solo Tío No hay ninguna bruja Me voy a quitar las gafas Porque no veo nada Es irónico, ¿verdad? Me quito las gafas Porque no veo nada Sí, va Me cago en los bugs De iluminación Relajad la raja Colegas Me estáis Oye, Unai Ven aquí un momento Dime Dime si ves aquí un buen De iluminación brutal Sí, sí, sí Desde que antes Hemos abierto el mundo Dios Vale Maden moyan Ya ves ¿Por qué, tío? Torna, ¿no hace mucho tiempo Que de...? ¿Qué? ¿Tú te llevarías Cubos de agua además? Ah, sí Sí, 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 sí Vamos a hacer un montón De cubos Y nos vamos a llevar De sobra Para dejar el suelo De Len Lleno de agua Por cierto Aquí hemos hecho una papelera Y creo que no la hemos enseñado Ah, es verdad Hicimos una papelera Que básicamente Metemos aquí La mierda Y se va A chocarse Con tal cactus Ostras Esto va a ser un poco complicado De enseñar ahora Es que lo tape todo Nada Básicamente Los que habéis visto Mi survival Por ejemplo Pues tiene hecho El mismo sistema ¿Eh? Que se lo imaginen Básicamente Pues eso Es un sistema En el cual Estos hoppers Van a parar Hasta un dropper Y cuando llegan Hasta el dropper Hay un sistema De resto Que lo tira Todo súper rápido Es un reloj Oye Esta piedra cocinada Cago con ella Oye ¿Te da la sensación De que tú me vas dando Toda la mierda Que no quieres? No Pues no sé Es como antes Que han empezado A aparecer Un montón de huesos En mi inventario ¿Qué cosas Dices Tornac Siempre se me olvida Dejar Las espadas De piedra Donde la trampa A ver Vamos a ver ¿Qué llevo yo? Ah por cierto ¿Sabes que El pez payaso No se puede Cocinar? Si ¿Y para qué sirve Eso exactamente? Porque sirve Para hacer Pociones de veneno Creo Así Oye O no O ese era El precinchable Me acabo de dar cuenta Que una pala de hierro Que encanté hace poco Me salió con fortuna 3 No me había fijado En ese detalle Es que la encanté Así en plan Bueno Me sale eficiencia Vale Vámonos Eh Pociones 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 Ah vale Toma Y de hecho No 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 Voy a llevarme bloques A saco de bloques Y a todo eso Que es para que lo metas En tu ender chest Tenemos solamente 4 stacks Me parecen pocos Tío No se porque Es que cuando Cuando subimos a la torre Tenemos que tirar agua Hacia abajo Para poder volver a subir Rápido Mira mira No 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 Mira 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 No se si quiero verlo Ah escaleras No se yo si No se La ultima vez Que el dragón Paso por algo Que hayamos construido Eran nuestros cobres Y desapareció todo Yo me lo voy a jugar Ah bueno Hemos venido a jugar Tornal Desde luego eh Por cierto Voy a llevarme Unos stacks De tierra también Por si nos quedáramos Sin cobel Hostias Que has hecho Con el Que has hecho Con la cobel Tío loco Si te he dicho Solamente hay 5 stacks Ni tiempo Y si lo hacemos Con madera Que tenemos ahí Algunos stacks De Vale Un stack De troncos Que pasa con la madera Nosotros comemos madera Tenemos termitas Puede Que yo haya tenido Algo que ver Genial Las pociones De regeneración Si las hacemos Splash Durarán menos Eh Durarán menos Si Mejor tomársela Cada uno Si Vale Eh Que haces Haces algún ender Que es más Y dejamos 2 allí Y dejamos Tengo 4 Hostias Se te ha ido La maldita cabeza Tío Yo he venido A asegurarnos La victoria Tornak Esta vez No podemos Arriesgarnos Que doloroso Va a ser Cuando volvamos Esta vez Humillados ¿Verdad? Si 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 Después de todo lo que hemos preparado Ir Full diamante Que de hecho No nos hemos hecho Ninguna espada Porque nuestras espadas Están esperándonos allí Tenemos que ir a desenterar el tesoro Me he hecho pipí Ya está ¿Era ahí? Si 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 Era ahí Y ya está Así es como un ice hace pipí Eh ¿Tienes agua? ¡Oíslo de fuera! Eso es porque un ice ha hecho pipí ¿Tienes agua? Eh Si ¿Cuántos cubos de agua tienes? Ah 5 Perfecto Yo llego 6 Y uno de lava ¿Qué hago, eh? Tornak Las calabazas Son para ponernos Estas en la cabeza ¿Qué dices, loco? Para que no nos hacen Los enderman, tío Eso Eso es un ¡Hostias! ¡No! ¡Que otra! Me ha troleado La maldita puerta Vale No hay que salir Por donde las marcas Que arriba hay dos creepers O tres No sé Yo solamente he visto Cosas verdes mirándome Vale Deja de ir los dos picos Uno, dos, tres Cuatro Voy a llevarme uno de estos Que nos está encantado Bueno Es que no tenemos ninguno Que solo tenga eficiencia ¿Todos tienen fortuna? ¿Por qué? Es que los de diamante No pienso llevármelos Tornak Estoy muy tenso Joder Venga, vámonos Esto Esto se arregla rápido Un momento F Eh Necesito Necesito cosas Esto Joder, la armadura Si no me llevo la armadura ¿Qué te hace? Vale Esto Ahora ¿Qué más necesito? Una barca Allá arriba Una espada de hierro Ah no Que tú llevas la de diamante Flechas de hierro En la trampa hay un montón Y yo tengo un stack Aquí hay Creo No No, no, no Olvídate ¿Ves a la trampa? Sí Me voy a llevar otros Me voy a llevar cuatro stacks Por lo menos Mira Me voy a llevarme también Todas las enderpearls que tenemos Porque para ir De una De una torre a otra Nos pueden venir bien Yo creo que vamos a fallar La mitad de los trios Pero Hombre Si empezamos Si empezamos Si empezamos así de Pesimistas Quizás sí que fallemos todos No es pesimismo Torna Que es realismo Ah ¿Sabes por qué Hace el efecto ese De que se va la plataforma? Es por los cristales Tío No sé A ver No pasaba antes Los cristales ¿Qué hago en los...? Míralo ahí ¿The fuck? Ah claro Que se ha tirado desde arriba Si no No tendría sentido Y se tira daño ¿Cómo molaría Que ahora de repente Cayeran un rayo Al lado mía Y aparecieran los bichos Esos malignos Uy Me ha dado un escalofrío Solo de pensarlo ¿Sabes qué te digo? Que no vamos a volver a llevar La vaca ¿Que sí? Sí, sí, sí Que estaba justo debajo De lo de los guardianes Ahí hay que llevarse Leche Urgente Vale A todo esto ¿Tú te acuerdas De qué coordenadas Estaba la zona del dragón? Porque yo no Sí, sí Ah Ya tengo en mente todo No cuela No cuela, tío Nos vamos a perder Va a ser muy patético Joder Solamente tengo Todos estos stacks Solamente Dice Si no se llama Una simple pared Todo eso ¿Eh? Qué bonito se ve el mundo Desde arriba Sigo Sigo paranoiao Porque eso lo veo Como Muy cuadrado Pero no Bien Han arreglado El bug De la caída En el agua ¿Sabes lo que no han arreglado? Definitivo Las barcas Esto va peor Que los carritos De supermercado Lo de las barcas Es que además No lo han probado ellos En plan Quiero decir Esas cosas Normalmente se prueban Y es que lo cojonoso De todo Es que alguno de ellos Habrá pensado Es buena idea Sí ¿Sabes que al final Para girar Hacia por ejemplo Hacia la derecha Luego al revés Voy dando toquecitos Al contrario Porque sé que va a hacer El efecto ese raro Vale Tornax Solamente ¿Estás yendo ya? Sí Bueno lo intento A lo mejor me pierdo Yo Llevas madera ¿Y eso? Diez de tocones Y algo de Tablones Pero poco Si nos matara el dragón ¿Qué vamos a hacer tío? Porque yo me he parado A pensarlo Y digo Ahora sí que lo vamos A perder todo No Porque tenemos Enderchest Es cierto Siempre y cuando Siempre y cuando El dragón no esté bugueado Y rompa los Enderchest Hombre A ver Es que yo no sabía Para empezar Que el dragón Podía romper Un cofre Y las cosas se perdían Normalmente si rompes un cofre Se desparraba No pero es como una explosión Lo que lanza ahora De hecho ahora lanza Como una bola De las que lanzan Los Ghasts Solo que aparte Le meten el efecto Del Ya De lo morado Pero ser es lo mismo El aliento De dragón ese Sí Rancio Me está poniendo De nervios Esta lluvia Porque sé que vamos Hacia el infierno Tío Es como El signo de los anillos Cuando están en el abismo Dejera Me empieza a llover Es que es lo mismo Clavao Por cierto ¿Sabes si he conseguido Llegar sin abrir F3 Ni nada? Ay Dios Me da que tú Te vas a pasar En algún episodio De esa nueva serie Estamos preparando Si me sigo ¿Que me voy ya? Te vas a pasar En algún episodio Es que lo veo Lo veo Lo veo Lo veo No sé ¿Dónde estoy yendo? Oye Me estaba fijando ahora En la mesa de crafteo Y le veo algo raro A esta textura ¿Por qué? ¿Por qué este lado Es diferente? Y así Bosteza Unison Así bosteza Sí señor A tope Llevo unos días De no dormir En serio ¿Eh? Uff Y sabes que te digo Dime Que nos vamos a tu canal A matar al dragón ¿Tan pronto? Por supuesto ¿Por qué? Es que estás Has empezado acelerado Y poco a poco Ha ido frenando Ha ido frenando Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?